Hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo el segundo capítulo de esta serie que empezamos la semana pasada los mejores contratos de la semana van a tener en la descripción tanto el link de trae al spy por si quieren crear ustedes su contrato o entrar directamente desde acá o también voy a dejar el link de the market por si quieren conseguir unos mejores precios bien página muy barata para comprar skin se la recomiendo así que empecemos con el vídeo bien primer contrato del día de hoy va a ser todo esta track tendría que ser en un flat inferior a field este o sea en 0.14 999 ok para el 3.46 dólares y compraría esto por acá vamos a ver por the market aproximadamente como ven acá en the market está mucho más barata que una skin necesitamos un flat inferior a 0.99 bien en minimal word serían las sg de la operación de charson y como en la primera fila ya veo una esta tal vez si la congeniamos con esta podrían ser dos acá tres acá cuatro hay un montón tienen de marques de comunicante en la descripción después tienen que comprar o sea timbrar 6 sg de la operación danger son con un flat inferior a 0.0 99 o sea tiene estar en minimal word y tengo para el 4 skin de la operación no de la caja croma ok de la caja croma en fin test con un flat inferior a 0.20 ok gente y en total mantener un posibilidad de profit después de los impuestos de steam obviamente van a tener un 110 por ciento de probabilidad de profit como ven acá con las dos únicas skin que se pierden son tanto como la mac como la au gesta no como se llama esto como el scout tanto como la mac como la scout bien que hay un 26 por ciento de perder después también perdiste unos centavos y te llega a tocar la p250 está la nevermore perdes unos 7 centavos pero con todas las skins que quedan o sea todas las demás bien ganarías por lo menos un poquito en la flashback 0.80 3 dólares y medio que sería la mejor ganada ok tiene un casi 9 por ciento salir después con la malaquita también ganarías la serenity y la urban shock bastante bien aproximada primero que vemos y hace 200 contratos unos 72 dólares de profit me sirve pasemos con el siguiente contrato próximo contrato flot inferior a 0.07 o sea en factory new tendría que estar el contrato sale 9.14 dólares aproximadamente si compran todo por de market obviamente le va a salir más barato es un contrato de 60 por ciento profit bien gente que tienen que comprar bueno tienen que comprar seis armas de la caja horizon o horizonte en minimal wear con un flat inferior a 0.09 acá el ejemplo la nova ok sale 0.81 centavos y tengo para cuatro skins en factor niño con un flot inferior a 0.0 40 de la caja spectrum 2 bien qué posibilidad de profit tienen bueno si le llega a salir a nadie marca de un 20% ganarían 10 dólares si le sale la escopeta ganar un dólar y medio casi que también hay otro 20% si le sale las famas que también hay otro 20% ganarían un dólar y medio un poquito más y con todas las demás perderías con el 40% restante es un contrato 60% o sea que hay más posibilidad de ganar que de perder y lo bueno que si te llega a tocar la night mark casi que estás duplicando no todo lo contrario más que duplicas el contrato bien si vemos el primero que nos sale es un simulador si haríamos 200 contratos ganaríamos unos 400 dólares aproximadamente o sea que este contrato está muy muy bueno les voy a mostrar una cosa por si ustedes no conocen vienen acá a la menú principal cuando están entrada de spy y en acá la parte de calculador y acá se hacen su propio contrato bien me hace un ejemplo estúpido voy a comprar 10 de estas supongamos al mismo flot y no diría que no dar no saldría esto hacer este contrato no diría el flot promedio y no diría cuánto porcentaje tenemos en este contrato por ejemplo este contrato no es nada lógico hacerlo bien perderíamos en todas pero pueden ir probando ustedes último contrato del vídeo gente sale 3 dólares este contrato con un flot inferior a 0.14 como a 5 bien en realidad sería 0.15 para que sea en casi nuevo así que estaría bien hay que comprar 5 armas con esta de la caja prisma con un flot inferior a 0.9 o sea 0.09 discúlpenme o sea en minimal wear y después de un bar otra 5 de la caja broken fan con un flot inferior a 0.20 o sea en field tested salieron los 13 dólares y tendrías un 48 49 50 por ciento de ganar bien gente 50 por ciento si no me equivoco ganar carma ganas si te sale la m4 ciberseguridad a 16 dólares o sea que duplicase el contrato si te sale la monster maya también la usb de la operación broken fan también duplicar ya ese contrato vale 32 dólares o sea tendrías 15.35 ganancia y si te sale la face en fire stale ganarías la mitad de contrato bien o sea tendría el profit a mitad de contrato la skin instaban vale 23 dólares después de los impuestos de steam tendrías un profit de 7 dólares contando lo que invertiste en el contrato espero que les haya gustado este vídeo de los mejores contratos de esta semana si quieren más vídeos como éste dejen like dejen los comentarios que les pareció este contrato la semana que viene vamos a traer el capítulo 3 así que nada nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!